Gente, en este vídeo vamos a hablar sobre el futuro de Antoine Griezmann, el mensaje en las últimas horas que ha dejado Leo Messi, las palabras de Koeman sobre Depay, Messi y Wijnaldum y el tremendo pique en redes sociales entre Ronaldinho y Sergio Ramos. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha revelado Griezmann sobre su futuro. El francés delantero del Barça, mientras continúa concentrado con la favorita selección de Francia para la disputa de la Eurocopa que se disputa este año tras ser suspendida por el COVID-19, ha hablado sobre su futuro más allá del Barça, es decir, cuando acabe contrato con el cuadro culé dirigido por el neerlandés Ronald Koeman. Eso será en el verano de 2024 si en definitiva el jugador no sale como consecuencia de la operación salida que impulsa el presidente de la entidad culé, John Laporta. Dijo lo siguiente Griezmann, Mi contrato con el Barça es hasta junio de 2024 y después de eso creo que será el momento adecuado para ir a Estados Unidos, reveló el ex atacante del Atlético de Madrid durante una entrevista ofrecida al diario Le Figaro, en la cual el ariete no tuvo ningún problema de manifestar su deseo de vivir en la nación estadounidense, al señalar que es uno de los amantes de su cultura e incluso es aficionado a otras disciplinas deportivas que tienen lugar allá. Amo este país, esta cultura, la NBA y el deseo de descubrirme guía, me encantaría terminar mi carrera allí, agregó Griezmann en alusión a sus intenciones de jugar en la Major League Soccer, tal y como también espera hacerlo el astro argentino Leo Messi, quien también apuntó durante una conversación con el periodista Jordi Évole, que tras el término de su último contrato tomará un avión rumbo a Estados Unidos. Asimismo Griezmann aseveró que su intención no es llegar a los Estados Unidos como un jugador retirado, sino como uno con plenas condiciones para competir al máximo nivel y así lograr triunfar en el fútbol norteamericano, donde ya figuras europeas han tenido éxito, como por ejemplo el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien tras su paso por Los Ángeles Galaxy retornó al Milan, donde sigue vigente hasta la actualidad a sus casi 40 años. Dijo lo siguiente además Griezmann, ser bueno en el campo y ganar la MLS, no lucir como si nada en el campo, remarcó el jugador azulgrana. Griezmann ya suma dos temporadas con el Barça, en la última ha facturado un total de 18 goles y ha dado 12 asistencias en 44 partidos jugados, mejorando los números de su primera campaña vestido de Blaugrana, en la cual fue capaz de marcar hasta 15 goles y aportar 4 asistencias en igual número de encuentros disputados. Por tanto chicos, este es el futuro que en un principio tiene previsto Griezmann en lo que le queda de carrera deportiva. Vamos ahora chicos, a hablar del mensaje que ha dejado Messi tras su partidazo de Copa América ante Uruguay. Leo Messi vuelve a sonreír con Argentina, tras muchas decepciones con la albiceleste, el capitán saboreó al máximo el triunfo ante Uruguay y que permita a su selección seguir soñando con levantar la Copa América. Después de vencer por la mínima a la selección de su amigo Luis Suárez, Messi quiso compartir una imagen de la intimidad y felicidad rodeado de varios de sus compañeros. Messi, agotado de tanto correr y jugar y tras servir el gol del triunfo a Guido Rodríguez, aparece en la imagen con su amigo Di María, con paredes, con Otamendi, con Depol y con Correa, dentro de una bañera del vestuario. El capitán del albiceleste y el Barça mandó también un mensaje y dijo vamos carajo, era importante ganar hoy, esto nos va a dar tranquilidad para lo que se viene, que va a seguir siendo duro, señaló Messi antes de pensar en el duelo del próximo lunes ante Paraguay. Leo compartió este momento de la intimidad del vestuario en los primeros minutos de este sábado, mientras viajaba en el autocar rumbo al hotel de concentración y en apenas media hora su post ya acumulaba más de 500.000 me gustas, menos de 7 horas después y acumulaba 4 millones más y tuvo reacciones de su propia selección. Y es que aquí podéis ver el post en Instagram de un Leo Messi en la intimidad del vestuario con todos sus compañeros, un Messi que hizo un auténtico partidazo. Además, su compañero en la selección y por ahora también en el Barcelona hasta el 30 de junio, Sergio Kun Agüero, también dejó un tuit en el que decía importante victoria a seguir creciendo, vamos Argentina. Y vamos a hablar ahora chicos de la prioridad que tiene el Barça de Ronald Koeman tras el inminente fichaje de Memphis Depay. En el seno del Barça no hay descanso en cuanto al aspecto de incorporaciones. Tras los fichajes ya confirmados de Eric García, el Kun Agüero y Emerson y la inminente llegada de Depay, la prioridad del club pasa ahora por incorporar a un medio centro de garantías. Cada día que pasa Pjanic parece estar un poco más fuera del equipo azulgrana. Su rendimiento no ha sido el deseado y tampoco ha contado con la confianza de Koeman, por lo que varios equipos del panorama europeo ya han llamado a su puerta. Con ello el objetivo pasa en este momento por añadir competitividad a Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Pedri González. Aleña tampoco parece ser del agrado del neerlandés, mientras que queda la incógnita de si Ileis Moriba se podrá hacer un hueco en la plantilla. Por un momento se planteó la opción de Mikel Merino de la Real Sociedad, pero el club Churiurdin se remite a su cláusula de rescisión, por lo que parece una opción descartada. Así pues resultará de capital importancia acertar en una parcela de la que siempre se ha presumido en la ciudad condal y que de no dar con la tecla podría suponer un contratiempo considerable. Por tanto, esta es la zona del campo que quiere reforzar el Barcelona tras el inminente fichaje de Memphis Depay. Vamos ahora a hablar del pique que ha habido en redes sociales entre Ronaldinho Gaucho y el propio Sergio Ramos. El Camero ha tenido y tendrá unas horas complicadas y muy sensibles por su despedida del Real Madrid tras recibir el no del conjunto blanco cuando decidió aceptar la oferta de renovación. El capitán ha compartido imágenes de toda su historia en el Real Madrid, pero también ha tenido que contestar a una publicación de Ronaldinho con la que picó al defensa. Y es que aquí podéis ver en Twitter el tuit de Ronaldinho Gaucho y la respuesta de Sergio Ramos. Vamos ahora ya para acabar, hablar del descarte del Barça de un trueque del que se venía hablando en los últimos días. Asegura el diario Sport que el Milan se habría vuelto a poner en contacto con el Barça para intentar hacerse con los servicios de Junior Firpo, jugador por el que habría presentado una suculenta oferta. Viendo que el Barça no tiene intenciones de dejar salir a su jugador, los italianos habrían decidido añadir a Alessio Romagnoli en la oferta, jugador al que sacrificarían con tal de conseguir al joven lateral izquierdo de 24 años. La idea de los de Milan es la de poder conseguir la cesión de Junior y ya decidir al final de la próxima temporada si quedárselo en función de su rendimiento, mientras que los azulgranas solo piensan en hacer caja por su venta. Es por eso que siempre, según el citado medio, los culés habrían rechazado ya la idea de tener a Romagnoli en sus filas centrándose únicamente en conseguir los 16 millones de euros que piden por la venta del ex del Real Betis. Por tanto, se planta al Barcelona, descarta el trueque entre los dos jugadores. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras del ex entrenador del Barça, Quique Setién, sobre su salida del club azulgrana. Quique Setién sigue fuera del plano futbolístico, aunque ha tenido alguna que otra oferta. El entrenador prefiere continuar al margen de una posible vuelta a los banquillos. En Hoy por Hoy, de la SER, repasó sus últimos dos trabajos en el Betis y en el Barça. Sobre el conjunto bético se refirió a una serie de aficionados que estaba en su contra, razón por la que tuvo que dejar el Benito a Villamarín. En cuanto al Barcelona, Setién asumió su parte de culpa, pero opinó que no la tiene toda porque se encontró situaciones complicadas. Comentó lo siguiente, ya he pagado el luto que tenía que pagar, me encontré situaciones que no pude resolver, pero hay vuelta atrás, así concluyó un Quique Setién que precisamente no hizo historia en su paso por el Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!